Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces, y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, y en la zona norte 95.7, gozándonos alegres en el Señor por todo el bien que hace en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Agradecido grandemente porque Él cada día derrama abundantes bendiciones en todos nosotros en esta emisora, en el pueblo del Táchira, y seguimos esperando en su bondad para que la misericordia de Dios siga alcanzando a esta emisora, para que se siga proyectando más allá de las fronteras, hacia la zona norte, como lo viene haciendo, y hacia la zona sur, como venimos proyectando. En este momento, llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo, con la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, unidos a la Iglesia Universal, unidos a la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. En este momento, nos unimos a la Eucaristía que se pueda estar celebrando en cualquier parte de Venezuela y del mundo. Nos unimos y le decimos, junto a nuestra Iglesia local, la diócesis de San Cristóbal, unido a todo nuestro presbiterio, de manera especial en este momento me viene a la memoria, y felicitamos de una manera especial a nuestro querido amigo, Jean Carlos Yepes, en su segundo aniversario de sacerdote, para que siga siendo sacerdote del Dios Altísimo, para que siga siendo sacerdote al servicio del pueblo de Dios y constructor del Reino de los Cielos, para que siga siendo sacerdote según el corazón de Dios. Unido a nuestra Iglesia, le decimos al Señor, danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspiranos el gesto y la palabra oportuna, frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido, que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor y libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. Nos disponemos a escuchar Tengo algo que decirte con Ángel Varela. Cuando son las 4 y 11 de la tarde, nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad, tu emisora cristiana católica, la emisora, la mejor emisora católica del Táchira, ofreciendo una buena programación, una gran programación para ir orientando, conduciendo, bendiciendo al pueblo de Dios. Nos gozamos en el Señor porque una vez más permite de que compartamos con ustedes, ustedes con nosotros y todos juntos con el Dios vivo y verdadero, con el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo presente en medio de nosotros, para relacionar el anterior programa, recordando lo que el Señor viene haciendo en nuestras vidas, lo que viene introduciendo en lo profundo de nuestro corazón, su palabra, su palabra poderosa, tomado en el Antiguo Testamento del libro de Isaías, conocido como el canto del siervo. Texto especial y presten mucha atención, querida audiencia, que el Señor abra nuestros oídos, abra los oídos de nuestra mente, pero especialmente los oídos de nuestro corazón, para que su palabra produzca fruto, renueve nuestra mente y renueva nuestra vida. Dice la palabra de Dios, el Señor me ha instruido para que yo consuele a los cansados con palabras de aliento. Todas las mañanas me hace estar atento para que escuche dócilmente. El Señor me ha dado entendimiento y yo no me he resistido ni me he vuelto hacia atrás. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. El Señor es tiende ayuda, por eso no me hieren los insultos, por eso me mantengo firme como una roca, pues sé que no quedaré en ridículo. A mi lado está quien me defiende. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cita tomada, como decíamos anteriormente, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, capítulo 50, versículos 4 al 8. recuerdo en este momento una dinámica que se hizo en una clase que estuvimos presente de confirmación. Se invitaba a los jóvenes a que cuando se pide un favor, cuando se pide una iniciativa, cuando se pide dar un paso adelante ante un servicio, se colocaban en fila y se les decía ajá, la dinámica va a consistir en esto. Ustedes se van a poner en fila, vamos a invitar a que alguien dé un paso adelante como ofreciéndose, diciendo yo, pero se van a echar todos para atrás, lo hemos visto en otras oportunidades. Se invita a que quien da un paso para adelante y no todo el mundo se echa para atrás y queda una persona adelante como obligada. Dice el profeta Isaías que cuando la palabra de Dios es pronunciada para cada uno de nosotros y como compartíamos en el programa anterior a veces en vez de nosotros dar un paso adelante nos echamos para atrás para que otro haga lo que yo he de hacer. Entonces yo dejo, me echo para atrás y queda uno y ese es el que debe hacer lo que yo debería hacer. Y la palabra de Dios en Isaías tan especial nos dice que cuando el Señor le habló al profeta dice yo no me eché para atrás porque a veces la palabra exige y es fácil para uno echarse para atrás. Compartíamos y recordando en el anterior programa de que el pueblo el pueblo donde Jesús se esoenvolvió el pueblo de Nazaret cuando lo escucha en la sinagoga queda seducido por su palabra pero llegado el momento rechazan su palabra la echan a un lado y se empiezan a preguntar ¿no es este el hijo de José? y rechazan esa palabra que en principio les animó esa palabra que en principio les motivó que les sedujo ahora es rechazada y lo hemos notado y todos los evangelistas recogen esta experiencia. San Mateo nos va a decir que cuando era bebé Jesús fue buscado para ser asesinado nos dice San Lucas que cuando estaba a punto de nacer no consiguió donde nacer tuvo que nacer en un pesebre y San Juan el evangelista San Juan nos va a decir de una manera especial vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero nosotros hoy queremos decirle al Señor que nosotros si queremos recibirle si queremos dar un paso adelante un paso delante para que él nos transforme nos renueve con su palabra vamos a la manera como nosotros venimos haciéndolo sabiendo que el Señor Jesucristo está aquí presente nos mira a los ojos Jesús con su mirada cariñosa nos mira a los ojos pronuncia nuestro nombre nos sonríe y nos dice tengo algo que decirte nosotros enamorados por su mirada le decimos habla Señor que tu siervo escucha di maestro disponiéndonos a escuchar la palabra del Señor que nos va a hablar al corazón vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción ojalá escuches hoy su voz seguimos con tengo algo que decirte para poder interactuar lo podemos hacer al 04247041430 llegamos a ustedes porque el Dios bueno en su infinita misericordia nos quiere hablar al corazón estamos en su programa tengo algo que decirte vamos a recordar marianita querida audiencia recuerdan de que hablábamos de que hablaba el Señor el lunes pasado recibieron grandemente al Señor verdad lo recibieron tanto hasta el punto que lo querían mandar por el despeñadero se acuerda vamos a recordar ese versículo tomado del evangelio según San Lucas capítulo 4 pero como vamos a comprender la palabra de Dios y a veces hay mucho ruido hay mucha bulla bulla interna en nuestras mentes y bulla externa necesitamos que el espíritu de Dios aquiete nuestro corazón nos traiga sosiego nos traiga paz nos introduzca en el silencio de Dios para escuchar su palabra eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo por eso vamos a decirle al Señor ven Espíritu de Dios amor del Padre y del Hijo e inspirame lo que he de pensar renueveme en lo profundo de mi mente para que pueda distinguir tu voluntad lo bueno lo agradable lo perfecto inspirame lo que he de hacer lo que he de evitar lo que he de decir como he de decirlo lo que he de ver lo que he de oír lo que he de leer lo que he de escribir para actuar con prudencia y santidad para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre amén recordemos y atentos recordemos lo que le pasó a Jesús como decíamos San Juan enfatiza en esta pequeña oración en esta pequeña frase vino a los suyos y los suyos no lo recibieron San Lucas en el versículo 28 que estuvimos meditando dice que después que Jesús anunció que ningún profeta habían recibido en su propia tierra y que ellos habían cuestionado acaso no es el hijo de José acaso no es el hijo del carpintero el versículo 28 cierra diciendo al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho se levantaron y se echaron y echaron del pueblo a Jesús llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido para arrojarlo abajo desde allí pero Jesús pasó por medio de ellos y se fue es palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús es importante y presten mucha atención querida audiencia enfatizar que la palabra de Dios cuando es recibida en un primer momento nos emociona la admiramos la oímos pero cuando nos exige muchas veces la rechazamos buscamos separarla de nosotros buscamos despeñarla como quisieron hacer con Jesús vamos a continuar como compartíamos la semana pasada en el anterior programa meditando la grandeza de la palabra de Dios que el autor de la carta a los hebreos nos enfatiza la semana pasada habíamos puesto como tarea no sé si Cleiber hizo la tarea quería audiencia hizo la tarea teníamos una tarea recuerdan meditar y leer y releer hebreos capítulo 1 2 3 y parte del 4 la semana pasada leímos el 1 y parte del 2 vamos a ver hasta donde el señor nos da la gracia de compartir habíamos quedado en el versículo 9 del capítulo 2 de hebreos enfatizando enfatizando y presten mucha atención querida audiencia la grandeza que hay en escuchar la palabra de Dios y lo trágico que es rechazar la palabra de Dios dice el versículo 10 todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios que quiere que todos sus hijos tenga parte en su gloria por eso Dios por medio del sufrimiento tenía que hacer perfecto a Jesucristo el salvador de ellos porque todos son del mismo padre tanto los consagrados como el que los consagra por esta razón el hijo de Dios no se avergüenza de llamar a los hermanos al decir en la escritura hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación también dice en él pondré mi esperanza y otra vez dice aquí estoy con los hijos que Dios me dio el versículo 14 dice así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre así también Jesús fue de carne y sangre humana para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar es decir al diablo de esta manera ha dado libertad a todos por medio por miedo a la muerte de los que viven como esclavos durante toda su vida pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles sino a los descendientes de Abraham y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los hombres y por medio del sacrificio y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba es palabra de Dios te alabamos Señor terminamos con el capítulo 2 de la carta a los hebreos continuamos con el versículo 1 del capítulo 3 por lo tanto hermanos ustedes los del pueblo santo que han sido llamados por Dios a ser suyos consideren atentamente a Cristo Jesús el apóstol y sumo sacerdote gracias al cual profesamos nuestra fe pues Jesús ha sido fiel a Dios que lo nombró para este servicio como también a Moisés quien fue fiel en su servicio en toda la casa de Dios pero a Jesús se le ha concedido mayor honor que a Moisés del mismo modo que hace una casa recibe mayor honor el que es de ella misma toda casa tiene que estar hecha por alguien pero Dios es el que hizo todo lo que existe así pues Moisés como siervo fue fiel en toda la casa de Dios y su servicio consintió en ser testigo de las cosas de Dios que había de decir pero Cristo como hijo es fiel sobre esta casa de Dios que somos nosotros mismos si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos por eso versículo 7 del capítulo 3 de los hebreos por eso como dice el Espíritu Santo en la escritura y presten mucha atención si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice no endurezcan su corazón como aquellos que se revelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto nos vamos disponiendo para que el Señor siga introduciendo en lo profundo del corazón su palabra vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción estás en sintonía de Radio Natividad con tu programa tengo algo que decirte para poder interactuar lo podemos hacer al 04 24 7 04 14 30 gozándonos en el Señor porque Él siempre tiene algo que decirnos Él siempre quiere hablar al corazón y recordemos recordemos lo que pasó en San Marcos capítulo 6 terminando esta experiencia de Jesús en su pueblo dice no pudo hacer allí ningún milagro aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos y estaba asombrado porque aquella gente no creía en Él bellamente el canto que Cleiber y Marianita nos servían para que ustedes querida audiencia se deleiten la fe es como el fuego si le echo agua ¿qué pasa? se enciende un poco más ¿verdad? la fe es como el fuego que hay que propagarla hay que porque si no se propaga se apaga si la palabra de Dios en nosotros nos causa expectativa nos causa asombro nos enamora nos seduce no queda otra que anunciar su palabra pero si nosotros nos quedamos callados y no anunciamos la palabra de Dios nuestra fe se va apagando continuamos con Hebreos capítulo 3 estamos en el versículo 8 dice si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice no endurezcan su corazón como aquellos que se revelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes aun cuando habían visto mis obras durante 40 años por eso me enojé con aquella generación y dije andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos por eso juré en mi furor que no entrarían en mi descanso lo que viene a continuación les invito querida audiencia Cleiber Marianita en el versículo 12 del capítulo 3 de hebreos dice hermanos cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo e incrédulo que sea parte del Dios viviente al contrario anímense unos a otros cada día mientras dure este hoy del que habla la escritura para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde porque nosotros tenemos parte con Cristo con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio por lo cual dice si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice no endurezcan su corazón son como aquellos que se rebelaron y quienes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto y con quien estuvo Dios enojado durante 40 años con los que pecaron los cual cayeron muertos en el desierto y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo a los que desobedecieron y en efecto vemos que no pudieron entrar porque no creyeron es palabra de Dios te alabamos Señor hemos concluido el capítulo 3 de los hebreos y decíamos en principio que la palabra cuando nos seduce nos motiva nos anima trae grandes bendiciones porque es el mismo Dios que viene a alentarnos que viene a levantarnos que viene a conducirnos que viene a fortalecernos pero es trágico como lo vivió el pueblo de Israel como lo vive en el presente el pueblo cuando desobedece la voz de Dios desobedecer la voz de Dios implica que el corazón se endurezca por eso el salmista repite muchas veces si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice de no hacerlo se endurecerá su corazón continuamos con el capítulo 4 de los hebreos dice el versículo 1 por eso mientras todavía contamos con la promesa de entrar en el reposo de Dios debemos tener cuidado no sea que alguno de nosotros no lo logre porque nosotros recibimos el anuncio de la buena noticia lo mismo que ellos pero para ellos no les sirvió de nada el oírlo porque no se unieron por la fe con los que habían obedecido el mensaje pero nosotros que hemos creído entramos en el descanso del cual Dios ha dicho por eso juré en mi furor que no entrarían en lugar de descanso sin embargo Dios había terminado su trabajo pues en alguna parte de la escritura dice del séptimo día Dios reposó de todo su trabajo el séptimo día y otra vez se dice en la escritura no entrarán en el descanso pero todavía falta que algunos entren en ese lugar de descanso ya que por haber desobedecido no entraron los que primero recibieron el anuncio por eso Dios ha vuelto a señalar un día un nuevo hoy y lo ha hecho habiéndonos dicho por medio de lo que mucho tiempo después David dijo en la escritura ya mencionada si escuchan ustedes lo que Dios dice no endurezcan su corazón porque si Josué les hubiera dado reposo a los israelitas Dios no habría hablado de otro día de manera que todavía queda un reposo sagrado para el pueblo de Dios porque el que entra en ese reposo de Dios reposa de su trabajo así como Dios reposó del suyo debemos pues esforzarnos por entrar en ese descanso para que nadie siga el ejemplo de aquellos que no creyeron les invito en este momento querida audiencia Cleiber Marianita vamos a cerrar con lo que se inició en el capítulo uno versículo uno de los hebreos en otros tiempos y de muchas maneras el Señor habló por medio de los profetas ahora nos vamos a conseguir con el capítulo cuatro de hebreos el versículo doce texto que nosotros repetimos y bien conocido y que sea la síntesis del mensaje que el Señor quiere hoy anunciarnos al corazón dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas es palabra de Dios te alabamos Señor damos gracias al Señor por permitir poder escuchar estos casi cuatro capítulos que el Espíritu Santo plasmó en la carta a los hebreos gozándonos en el Señor por el bien que nos hace por anunciarnos su palabra quisiera gozándome en el Señor de manera particular recordarles lo que hayan leído o ya han escuchado yo creo que los que están pendientes de Radio Natividad han escuchado el Evangelio de hoy el Señor en su infinita misericordia querido enfatizar este mismo Evangelio el capítulo cuatro que venimos compartiendo el Evangelio de hoy que se ha estado repitiendo y que la liturgia de hoy nos trae que se repite en el toda la Iglesia Universal desde donde sale el sol hasta su ocaso es el Evangelio que hemos venido compartiendo las últimas semanas el Evangelio de San Lucas capítulo cuatro y el Evangelio de hoy cierra con lo que hoy hemos compartido y nos vamos disponiendo para en el próximo segmento despedir nuestro programa vamos a una pausa musical y nos deleitamos con una alabanza hecha canción es contigo te interesa escucha agradecemos al Señor porque la semana pasada nos gozábamos en Él que puso en nuestros labios para que escucháramos en nuestro corazón que Él nos seduce con su palabra y levanten la mano Marianita Cleiber fueron para la misa ayer querida audiencia levantenla si la primera lectura recuerdan recuerdan la primera lectura uy yo me emocioné cuando estaba en la Santa Eucaristía y escucho la primera lectura me ha seducido Señor de Jeremías se acuerda y yo me dejé seducir y yo dije uy que especial en la misma sintonía del Señor en esa misma sintonía si el Señor permite nos veremos en un próximo programa el Dios bueno en su infinita bondad pues nos ha de reunir hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la Administradora Virgen María de Jerusalén agradeciendo a ustedes carida audiencia por estar pendientes de la mejor programación que ofrece Radio Natividad que el Señor Dios bueno nos bendiga y nos guarde que el Dios todopoderoso y eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia que el Señor nos muestre su rostro y nos conceda la paz si el Dios bueno permite nos veremos en un próximo programa abrazos y bendiciones nos hemos sentado a los pies del Maestro para escucharle a los pies y nos vemos en un próximo